¿Qué pasa con Alberto? Es un buen punto ese que tocás por ahí para desplayarse un poco, porque hay muchos compañeros y compañeras que dicen lo mismo. Dicen, bueno, yo lo voy a votar, pero estoy desconforme con un montón de cosas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahora por ir desgranando todos los días. Ustedes vieron que, imagínense, yo hablo y después me llega mensaje todo el día, que se yo, que criticaste al otro, que se yo. Pero tenemos que hacer el esfuerzo todos los días de pensar qué nos parece bien y qué nos parece mal. Ni ponerse en el lugar de todo está bien, ni ponerse en el lugar de todo está mal, porque el todo está mal permea también. Y después hay gente que no va a votar. Y no ir a votar es jodido. Yo creo que nosotros tenemos que reclamar las cosas que hay que reclamar, tenemos que saber que el enemigo es el otro, ¿no? Y tenemos que valorar las cosas que son distintas, incluso antagónicas al gobierno de Macri. Porque si todos, yo lo veo mucho en las redes, ¿no? Gente que ya está enojada con Alberto, porque además como sabe que Cristina está enojada con Alberto, entonces ya está. Si Cristina está enojada, yo también estoy enojado. Ahora, Cristina está enojada, pero no está enojada con todo lo que hace Alberto. ¿Sí? Si eso hubiera ido. Tiene discrepancias en algunos temas. Algunos temas importantes, sí. Ahora, si nosotros nos ponemos en esa tesitura, en esa forma, y le dedicamos más tiempo a hablar mal de Alberto que hablar mal de Macri, bueno, eso permea. Imagínense ustedes, si tienen todos los medios operando contra el gobierno, y además nos tienen a nosotros todo el día diciendo, eh, que es un tibio, que es esto, que es los otros. Bueno, así vamos a perder seguro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo todos los días para decir, bueno, esto me parece bien, esto me parece mal. Y lo que parece mal lo reclamo. Ahora, si nos pasamos todo el día criticándolo, bueno, si te da lo mismo, vota Macri, qué sé yo. Hay que hacer un esfuerzo de inteligencia, ¿sí? Y también un poco creer y respetar a los que tienen una trayectoria y han bancado y qué sé yo, y hoy piensan distinto. ¿No? Yo veo gente bardeando al Chivo Rossi. ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! No, porque está cerca de Alberto. ¡Ah, al Chivo Rossi! ¿En serio? Vos tomando mate de la cocina te metés con el Chivo Rossi, que se la jugó, y que fueron a atacarlo a la casa, y que no solo durante el kirchnerismo, sino durante el macrismo, bancó, bancó, bancó. Bueno, tiene una diferencia, flaco. Tiene una diferencia. Pues si no respeta la trayectoria, no respeta nada. ¿No? ¿De qué vale lo que hace cada uno si después viene uno tomando mate de la cocina? ¡Ah, porque el Chivo se vendió! ¡Ah, la sé! ¡Porque le dieron la con! No, no, no. Es un momento difícil donde hay que hacer una fuerza de inteligencia. Es decir, esto me parece bien, esto me parece mal. Pero si nos ponemos todos en contra, bueno, ya está, perdimos, larguemos todo. Larguemos todo. Me llamó mucho la atención ayer, en el pase creo que fue Rossi Feynman, levantaron el tuit de una persona X, de Twitter, y es que justamente decía esto, decía que estaba decepcionada con Alberto. Una persona X, ¿eh? Cualquier usuario. Y estuvieron tres minutos hablando de cómo el gobierno ya había perdido todo tipo de sustento. Claro. De un tuit. De un tuit. De alguien X. Claro. Ni siquiera un funcional, no. Claro. En tres minutos estuvieron. Pero yo veo, este, influencer nuestro, gente que sigue mucho, que ponen 10 tuit por día, y 9 son contra Alberto. Yo digo, bueno, entonces sos de ellos. ¿No? ¿Entendés? Claro. Vos podés decir, nosotros acá, qué sé yo, de las tres horas, mía, todos los días. Tengo críticas con el gobierno editoriales fortísimas, que te imaginás. Se sintió muy mal. ¿No? Además, yo soy medio áspero. Medio, pero destapate el otro ojo. Ahora, sé de qué lado estoy. Sé de qué lado estoy. Sé de qué lado estoy. Presten atención a eso. Ojo, porque uno lo hace sin querer, pero eso juega. Si todo el día hablamos mal, bueno, va a haber gente que, no sé si va a votar a la derecha. Va a pasar lo mismo pasando en 2021. No va a ir a votar. Claro. Y cuando vengan ellos nos vamos a acordar. Y cuando, entonces, lo que tenemos que hacer es reclamar. Reclamar. Es decir, Alberto tiene, así como tiene tanta gente que le hablan a la oreja derecha, tiene que haber gente que le hable en la oreja nacional y popular. Ahora, si vos sos un tipo que bardeás todo el día, que bardeás, que usás el mismo tono que ellos para bardear al presidente. Bueno, pensá lo que diferencia hay entre vos y la oposición, porque le estás haciendo el mismo daño. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para separar la paja del trigo y en cada caso decir, esto me parece bien, esto me parece mal. Y tener una mirada personal, ¿no? Porque como está enojado con uno, como está enojado con el otro, maniadas y amigas y vos te quedaste... Cada uno tiene que decir lo que piensa. ¿Qué sé yo? Yo cuando Cristina anunció a Alberto, yo saco un tuit en contra. Yo decía, sí, pero no soy amigo de Cristina. Bueno, sí, estaba en contra. ¿Qué tiene que ver? Digo, Cristina. ¿Qué sé yo? Ahora. Ahora es el presidente el hombre. ¿Viste? Que está todo el día diciendo... Ah, no, son todos... Si vas a decir que son todos iguales, somos del caño. Viste que del caño, para del caño son todos iguales. Bueno, no, no somos del caño, somos peronistas, no somos... Entonces, bueno, no digamos que son todos iguales. ¿Qué sé yo? Porque eso es peligroso, guarda, ¿eh? A mí me parece muy importante dentro del esquema electoral el comportamiento de que todos nos prendemos a pegar, pegar, pegar y pegar. Bueno, eso termina mal. Eso termina mal. Solo peleando la vida... Lo vio la reina, Roberto. Arrójenla a los perros que vuelve liderando la manada. Nora de Ituzaingó. ¡Qué grande, Nora! Buenos días, Roberto. Pensando un poco en lo que decía Lantos, el frente tiene que jugar mejor, y vos diciendo ahora que tenemos que salir. Yo hace rato que vengo pensando que lo que tendría que hacer el gobierno, intentar sacar las leyes que tenga que intentar sacar, y si las bocha la corte, movilización y apretarlo contra la puerta de salida y no dejarlo salir, básicamente. Movilizar al pueblo y hacerlo sentir. Y Alberto tendría que dejar que eso suceda. Un abrazo, Juan Manuel de Comodoro Río de Abía. Que ustedes piensen, ¿no?, como las élites dominan al pueblo, como cuatro tipos en este caso pueden dominarlo, pero no por la fuerza de las armas como en la dictadura. Yo te diría por la blandez de la desmovilización. Claro. ¿No? ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? ¿Cuatro tipos? ¿Cómo puede ser cuatro tipos en el país? Porque no hay una dictadura, no están armados, ¿viste? Lo hacen así, porque están los medios, qué sé yo, pero también hay un pueblo desmovilizado. Y aparte se hace como una bola de nieve de letargo, ¿viste? A medida que se desmoviliza, cada vez la gente sale menos, y después, por esa propia desmovilización, salís menos de lo que salías antes. Así es. ¡Gracias!